¡Vamos! ¡Vamos a correr con coco! ¡Vamos a hacer tránsito un miaco! ¡Sabor de desnudo! ¡Vamos a hacer frío como verde blanco! ¡A pronto la caición está frío! ¡Frío! ¡Mirta! ¡Esto es muy bien! ¡Se va! ¡Ele para más y sol! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Échenle laso muchachos! ¡Quítenselo! ¡Vamos! ¡Amos! ¡Amos! ¡Échenle laso muchachos! ¡Miren nada más que el brazo! ¡Se va! ¡Se va todo el día! ¡Ahora chequen la jinete! ¡Ahora chequen la jinete! ¡Está bien mi compa! ¡Basta te pusiste blanco! ¡Chingados! ¡Échenle muchachos! ¡Vayan a mano! ¡Aguas! ¡No me la rime! ¡Me cagamos al cabrones! Este toro Che más originario del estado de Guerrero de una ganadería famosa llamado Rancho 58, señores y señores y es que viene, trae genética a este templado ¡Vámonos con el que viene señoras y señores! Así vamos a grabar todos los toros para que todo, no haya que alguno le echemos más ¡Gracias!